Amigo, me compré un reparador de celulares, un módulo este para reparar celulares. ¿Los mojados? Es lo mejor que te puede pasar en la... Es lo mejor que te puede pasar en la de... Regaladarte, hijo de mu... ¡Despertó, Agustín! Captemos el momento, amigo. ¡No! No me puedo creer, amigo. Hola, buenas. ¿Qué onda, monstruo? ¿Estás atendiendo? ¿Carcho? Sí, sí. Dale. Y es el culo, güey. Por ese culo yo así me humillo a la verga. Es el culo guatajada. Y porque está bien bonita la pendeja, güey. ¡Quiero traspasar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es verdad! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! El que queda abatido es un estúpido. Aléjense lo máximo posible de las bombonas. Todos quieren contigo. Pero tú estás conmigo. En la casualidad... ¡No mames! ¡La batieron! ¡Habla, bro! ¡Habla! Estoy cachando, estoy cachando yo. Acá, acá a la derecha. A la derecha de este edificio. Otra vez. Ok. Que alguien me cura porque... Pará que esta mierda del agua, bro, me está cogiendo. Ahí veo el Ferrari también. Ferrari y moto, los dos. ¡Ferrari! Bueno, no sé. En mi tiempo se decía... En mi tiempo de chico se decía Ferrari, boludo. ¡Carmen! Bueno, ¿por qué no se toman un champagne franceses de mierda? ¡Es un Ferrari eso! ¡Ay, señor! ¡Ese me atreva! ¡Oh, no! ¡Adiós, prima! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, my God! ¡La puerta! ¡La humana! ¡Grita dos veces! ¡Ah, si estás bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué haces! ¡Libera de la deserrope! ¡Uy, quedó! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh! ¡Se escaparon ustedes! ¡Otros sí! ¡Toma, vámonos! No, no, no. No, no, no. No. No voy a saltar así, amigo. Fucking assie. Estoy. Baje, baje, baje. Atrás, 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 atrás. Maté un copo, maté un copo, hermano. ¡Recóganme, por favor! ¡Recóganme! ¿Dónde está ese? ¿Seguí en la playa? ¡No, no, no! ¡Me voy de ahí! ¡Gárrenme! ¡Recóganme, recóganme! ¡Recóganme, recóganme! ¡Recóganme! ¡Recóganme! Globo, prometeme que nunca vas a dejar, Globo. No quiero que... ¡ graphオ! ¡Gracias! ¡No, no, no. Respirá! ¡NiEN! ¡Alucinante! ¡Qué remate! ¡Muy bien! ¿Cuántas propinas le dieron? ¿Cuánto fue lo máximo? No, acá la gente es bastante rata, no deja mucha propina Creo que... 300 fue lo que más me dejaron ¿Acá? ¿Y dónde deja mucha propina? En la provincia ¿En la provincia? ¿Dónde chingado es eso? ¿La ciudad vecina? Le voy a dar 10 puntos Por la creatividad que tuvo ¿Sabes qué? Fue la primera vez Que lo escucho así Confía en mí, pero no te enamores Tampoco, ya pasó tu hora Ya pasó tu oportunidad Ya, este tren ya salió Este tren ya salió y no va a volver A más Ni modo me tocará vivir con eso Pues claro, claro, ni modo Me va a tocar vivir con eso y con esta muerte ¡Vuela! 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 ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Está bien! ¡Tamara! Sí, sólo se volteó el pinche carro ¡Listo! ¡Voltealo y ve para el barrio! ¡Tamara! ¡Tamara! hijo de p**a, he cabro nos salimos esta c**a vamos a pescar a guata, todo en la cárcel espera, espera que termine eso no, 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 no 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 no, no, no Ay, dejaron al más weón manejando No se bajen, no se bajen Póngate que filme Michael 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 Todos los momentos que pasamos juntos Cuando trabajábamos juntos Quiero decirte que yo también te amo No quiero que te case con ella No lo puedes hacer, no puedes jugar así conmigo Michael En frente de todos los en esta iglesia Quiero decirte si te quieres casar conmigo Y tener un poliamor Un amor de Tles Feliz a los Tles Feliz a los Tles, Michael Te amo Michael Te amo Michael Fuiste lo mejor que pudo Y pasó en mi vida